Las cinco misiones construidas por los franciscanos son La misión de San Miguel Conca La misión de Santiago de Jalpan La misión de Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol La misión de Santa María de las Aguas de Landa Y la misión de San Francisco de Asís del Valle de Tilaco Vamos ahora a ver cada una de ellas Misión del Señor Santiago de Jalpan Esta fue la primera misión que se empezó a construir en forma Y es la más grande del conjunto misional Su construcción se realizó entre los años de 1751 y 1758 Cabe mencionar que no fue la primera en concluirse Su fachada, formada por tres cuerpos y tres calles, está cubierta de tupidos follajes, granadas, flores, hojas y plantas de vid, símbolo de la Eucaristía Cabe mencionar que desde el punto de vista religioso Las flores no son elementos decorativos Sino ofrendas que se hacen a la divinidad En el basamento se pueden observar las águilas bicéfalas Que a decir de algunos estudiosos Serían la representación de la unión de dos culturas El águila de los Habsburgo con su corona Y el águila de los Mexicas devorando a la serpiente En el primer cuerpo, en la primera calle Se encuentra la escultura de Santo Domingo de Guzmán Fundador de la Orden de los Predicadores O también conocida como de los Dominicos Y en la tercera calle Se observa la de San Francisco de Asís Fundador de la Orden de los Frailes Menores También conocida como de los Franciscanos En la calle central, en el marco de la Puerta de Medio Punto Podemos observar, más pequeñas Las esculturas de San Pedro y San Pablo Pilares de la Iglesia Católica Y sobre el marco, en forma de concha marina Símbolo del bautismo Se aprecia el escudo de las cinco llagas sangrantes En el friso entre el primero y segundo cuerpo Encontramos el escudo franciscano Conocido como el Alter Christus Es decir, el otro Cristo En él vemos dos brazos cruzados El brazo desnudo de Jesucristo Con las huellas de la pasión Y el brazo con el hábito que corresponde a San Francisco de Asís Ambos parecen brotar de entre nubes Y están enmarcados con abundante follaje En la primera calle del segundo cuerpo Se encuentra, entre columnas estípites La imagen de la Virgen de Guadalupe Patrón espiritual de México Y en la tercera calle Se observa la escultura de la Virgen del Pilar Patrón espiritual de España En la calle central Se observa un lucernario También conocido como Ojo de Buey Sobre el cual un par de angelitos Descorren una cortina Para dar paso a la luz Esta misión está dedicada Al apóstol Santiago En su advocación De Santiago Matamoros Su imagen Estaba en la calle central Del tercer cuerpo De la fachada Pero fue sustituida Por un gran reloj En 1898 Tal como lo podemos apreciar Hoy en día La imagen original Se cayó A causa de un sismo En 1892 Misión de San Miguel Arcángel de Conca Es la más pequeña De las cinco misiones Y quizá Es la más sencilla De todos Pero no deja de tener Una admirable belleza Se atribuye su construcción A Fray Antonio de Murguía Y se terminó de construir En el año de 1754 Es decir Fue la primera En ser concluida Su fachada está formada Por tres calles Y tres cuerpos En el primer cuerpo Se presentan Dos nichos Entre columnas estriadas Que contienen Las imágenes De San Francisco de Asís En la primera calle Con un cordero A un lado Que representa El sacrificio de Jesús Y la de San Antonio de Padua En la tercera calle Ambos han sido mutilados Ya que actualmente Lucen decapitados En el segundo cuerpo Encontramos Entre columnas salomónicas Las imágenes De San Fernando Rey de España En la primera calle Y la de San Roque Con la imagen Del perrito Que según la tradición Lo alimentaba Según se cuenta Al contagiarse de lepra Por haber ayudado A muchos Con esa enfermedad San Roque Se refugió En una cueva En la que diariamente Fue alimentado Por un perrito Que robaba la comida A su amo Y se lo llevaba Al santo Y gracias también Al perrito El amo Descubrió a San Roque Le ayudó A curar sus heridas Y así Continuó ayudando A más personas Y animales Al centro Se aprecia El escudo franciscano Como ya se ha mencionado Con los brazos De Jesús Y de San Francisco Dos angelitos Sostienen con sus manos Una corona Y el cordón franciscano Con sus tres nudos Que representan Los tres votos franciscanos Pobreza Castidad Y obediencia Rodeado De hojas de acanto Más arriba Dos angelitos Abren una cortina Que da paso A un lucernario Como remate Del conjunto Encontramos A San Miguel Arcángel Venciendo al demonio Simbolizando así La victoria Contra el mal Y en la parte alta Encontramos La representación De la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo A ambos lados Se encuentran Dos contrafuertes Con mascarones Indígenas En el costado Del contrafuerte Se encuentra Un águila bicéfala Y también Se aprecia Un conejo Que de acuerdo A los estudiosos Del tema Los PAMES Relacionaban Con el calendario lunar Y el cambio De estaciones Misión De San Francisco De Asís De Tilaco Esta fue la tercera Misión En iniciar Su construcción Se terminó De construir En 1762 O 64 Y se considera La mejor Conservada De todas Su construcción Se atribuye A Fray Juan Crespi El templo Cuenta Con un pequeño Atrio Y conserva Un pequeño Claustro Además De su capilla Abierta Y campanario También conserva Sus capillas Posas Que eran Utilizadas Para posar El Santísimo Durante las Procesiones En la celebración Del Corpus La fachada Es la más Pequeña De las cinco Misiones Y está Abundantemente Llena de flores Follajes Y mazorcas También Es muy curioso Ver Cómo los ángeles Se multiplican En el primer Cuerpo hay dos En el segundo Hay cuatro Y en el tercer Cuerpo hay seis El marco De la puerta Está adornado Con dos querubines En las esquinas Y abocinado En forma De concha Que simboliza El bautismo En el río Jordán En el primer Cuerpo Se observan Entre columnas Salomónicas Y dentro De nichos Mixtilíneos Las imágenes De San Pedro En la primera Calle Y la de San Pablo Que lleva Un libro Que representaría Las cartas Paulinas Así como La espada Con que fue Decapitado Símbolo De su martirio En el friso Entre las dos Cornisas Encontramos Nuevamente El escudo Franciscano De los brazos Cruzados Y en la parte Superior Una paloma Que representa Al Espíritu Santo En este friso Vemos cuatro Curiosas Sirenas En forma De atlantes Que sostienen Las columnas Estípites Que a decir De algunos Estudiosos Representarían El pecado A diferencia De las que Se encuentran En Landa Estas aún No tienen La concha Del bautismo Así que Podría decirse Que son Infieles Reforzando así La idea Del pecado El cronista Andrés Garrido Del Toral Nos refiere Que en la literatura Popular Y erudita Se representa A la sirena Como la belleza Que oculta El mal Del pecado Sin embargo De acuerdo A su criterio Le parecería Imposible Ver en las Ingenuas Sirenillas De Tilaco Algún Símbolo Diabólico Y prefería Ver en ellas El precioso Simbolismo De Calderón De la Barca En su obra La vida Es sueño En que la sirena Es el agua Del bautizo El agua Purificadora Del Jordán La gracia De Dios Diferentes Interpretaciones De un Mismo Símbolo En la primera Calle Del segundo Cuerpo Vemos Entre pilastras Estípites La imagen De la Virgen María Con sus manos Sobre el pecho Y en la tercera Calle Podemos ver La imagen De San José Con el niño Jesús En los brazos El detalle Curioso Es que El niño Jesús Parece Jalarle La barba A San José En la calle Central Vemos un Hermoso Lucernario Ricamente Decorado Con conchas Marinas Y dos Angelitos Abriendo El cortinaje Y más abajo Otros dos Angelitos De pie Sosteniendo El fruto De la vid Símbolo De la Eucaristía La imagen Principal Ubicada En la calle Central Del tercer Cuerpo Corresponde A San Francisco De Asís Alojado En un nicho Rematado Por un arco Poligonal Y flanqueado Por dos Ángeles Músicos Un violinista A la derecha Y otro Gitarrista A la izquierda Y a sus pies Un hermoso Querubín Sobre dos Pequeños Pilares Salomónicos Unos ángeles Descorren Una cortina Que nos Deja ver Al seráfico Padre Es curioso Que San Francisco Tiene un pie Delante Que se ha querido Ver Como la representación De una iglesia En movimiento Otro detalle Curioso Es que En uno De los remates De las esquinas Se ve a un León europeo Junto a un Perro Xoloscuincle Esta misión Está rematada Por un Insólito Jarrón Que algunos Autores Ven como Una corona O tiara Papal Misión De Nuestra Señora De la Luz De Tancoyol Esta misión La cuarta En ser Construida Está dedicada A la Virgen María En su Advocación De Nuestra Señora De la Luz Se atribuye A Fray Juan Ramos De Lora Quien residió En Tancoyol Entre 1760 A 1767 O 68 El conjunto Se compone De un pequeño Atrio Un templo Y un pequeño Claustro Destaca La ornamentación De la barda Con el cordón Franciscano A todo lo largo De la misma Cuenta con Una hermosa Cruz atrial La más Ornamentada De las cinco Misiones Y con dos Capillas Posas Una en su Estado original Y otra Que fue Restaurada La fachada De la misión De Tancoyol Es iconográficamente La más Elaborada Y se distingue Por tener cinco Calles En lugar De las tres Con que cuentan Las otras Misiones En el basamento En el basamento Vemos la flor De nochebuena Especie Nativa De nuestro País Y que algunos Estudiosos En este Templo Representaría La pureza De la Virgen María Al ser Una flor Sin espinas En la primera En la primera Y quinta Calles Se observan Seis Ángeles Con símbolos De la pasión De Cristo En el primer Cuerpo El ángel Del sudario Y del lado De hecho El ángel Sosteniendo la columna Y la mano Con que fue Abofeteado En el segundo Cuerpo Vemos en la primera Calle Al ángel De la escalera Y en la quinta Calle El ángel De la lanza En el tercer Cuerpo Vemos el ángel De la cruz En la primera Calle Y en la quinta Calle El ángel Que lleva Un racimo De vidas En la segunda Calle Del primer Cuerpo Vemos la imagen De San Pedro Y en la cuarta Calle La imagen De San Pablo Ambas figuras Aparecen decapitadas En la calle Central De este cuerpo Sobre el arco De medio punto De la puerta Vemos dos escudos Franciscanos El artes Cristus Que ya se ha mencionado Y el otro Con las llagas O estigmas De la pasión El segundo Cuerpo Muestra En su calle Central Un nicho Vacío Donde anteriormente Estaba La imagen De Nuestra Señora De la Luz Hoy vacío En la segunda Y cuarta Calle Vemos las imágenes De San Joaquín Y Santa Ana Padres De la Virgen María En el tercer Cuerpo En la calle Central Está representada La estigmatización De San Francisco Observamos Observamos a Jesús En forma de Serafín Alado Que le envía Las llagas A San Francisco A sus pies A sus pies Vemos a Efra y León Que en 1224 Fue testigo De la aparición Del Serafín Enviándole Los cinco estigmas O cinco llagas A los lados En la primera calle Vemos a San Antonio De Padua Y en la tercera calle A San Roque Con un perro De quien ya se ha contado La historia En el friso Vemos una enorme Ventana coral O lucernario Que sirve de enlace Entre el segundo Y el tercer cuerpo Con el cordón franciscano Sostenido por dos angelitos En el último cuerpo Se encuentra Del lado izquierdo La cruz De la orden De los predicadores Es decir De los dominicos Con su característica Forma de flor de lis Y del lado derecho La cruz De la custodia De Tierra Santa Hay que recordar Que la orden De los frailes menores Es decir Los franciscanos Tienen bajo su custodia Los santos lugares En Tierra Santa Al centro Podemos observar Una gran cruz Dentro de un nicho Cruciforme Y dos ángeles Turiferarios Sobre nubes Incensando la cruz Dos angelitos Descorren un velo O cortina Para dar paso A la cruz En las columnas Que combinan Los estilos Estípite Y salomónico Se pueden observar Mascarones De tipo prehispánico Con figuras tales Como lo que podría ser Un jaguar Misión de la purísima Concepción De las aguas Del anda Se construyó Entre 1761 Y 1768 Es decir Es la última Del conjunto Misional Se atribuye A fray Miguel De la Campa El nombre Del anda De Matamoros Se debe A que Mariano Matamoros Héroe De la independencia Quien fuera La mano derecha De Morelos Fue párroco En esta misión En 1806 Como dato curioso Se ha abierto La polémica Acerca de si Mariano Matamoros Sería un héroe Transgénero Ya que Se dice Que sus restos Corresponden En realidad A los de una mujer Sin embargo Este dato No ha sido Debidamente comprobado Y por lo tanto Habría que ponerlo En duda Volviendo A la misión De Tilaco Debemos decir Que su fachada Es una de las Más hermosas Y ornamentadas Del conjunto Misional Se compone De tres cuerpos Rematados Por un frontón Mixtilinio En la primera calle Del primer cuerpo Se encuentra Santo Domingo De Guzmán Decapitado Con su escudo Y su bandera A sus lados Se encuentran Las imágenes De San Bernardino De Siena Y San Jacobo De la Marca Que también Aparece Decapitado En la tercera calle Vemos la imagen De San Francisco De Asís Con su bandera Y su escudo Y a sus lados Vemos a San Juan Capistrano Y el Beato Alberto Los nichos De los santos Beatos Están enmarcados Por columnas Salomónicas Rematadas Con figuras Soomorfas Aquí Debo decir Que me llama La atención Una pequeñísima Figura Al lado Del santo De Asís Que quizá Pudiera representar La imagen De Cristo Crucificado Sin embargo Es apenas Visible Así que No veo Cómo se esperaba Que los indígenas Desde el nivel Del suelo Pudieran apreciar Esta imagen En la calle central Del segundo cuerpo Sobre la puerta Está la imagen De la Inmaculada Concepción Rodeada por ángeles Que abren una cortina Y a sus pies Dos ángeles Turiferarios Incensándola En el friso Piramidal Se encuentra En la primera calle El doctor De la iglesia Juan Duntz Scotto Teólogo De la edad media Que defendió El dogma De la purísima Concepción Y en la tercera calle Vemos a Sor María De Jesús Ágreda Monja concepcionista Que tenía el don De la bilocación Escribió Entre otras obras La mística Ciudad de Dios Que como dato curioso Fue en la que se basó Mel Gibson Para hacer la película De La pasión De la purísima De la purísima De la purísima Gracias.